Pisis, bienvenidos mis guerreros a las revelaciones para el año 2024, los meses de enero, febrero y marzo. Llega el mes de enero, el arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Miguel. Mira esta carta, Pisis. Haz de espadas, triunfos, victoria. Es el arcángel quien te va a estar protegiendo y defendiéndote, abriendo nuevos caminos. Este mes de enero para ti es un mes en el cual tú inicias algo importante. En el cual tú vas a poder vencer cualquier obstáculo que se te haya presentado. Incluso me indican tus guías, Pisis, de que una oportunidad que se te bloqueó, que no funcionó el año anterior, este mes de enero, se te vuelve a permitir. Se te da esa oportunidad y ahora sí lo vas a lograr. Así que algo en lo que fallaste, algo que no funcionó el año anterior o en los meses anteriores que has estado, que habías tratado de ingresar, de aprobar, de pasar. Este mes de enero se te da una nueva oportunidad y lo logras. Un gran mes para ti. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser tu energía? Pisis, para ti también tenemos, ya, la carta saltarina quiere hablarte. La energía de soltar. Enero es un mes en el cual tú dices, ¿sabes qué? Este año 2024 empiezo con todo. Voy a soltar, voy a alejarme de situaciones, de personas que no me han estado funcionando, de pensamientos y actitudes. Este es un año en el cual tú vas a empezar haciendo esa limpieza de fin de año, en el cual tú dices, pues voy a empezar mi año nueva, nuevo. Con todo lo que no está funcionando, con todo lo que de alguna manera u otra me ha estado atrasando fuera de mi vida, fuera de mi camino. ¿Qué más? ¿Cuál es la predicción para ti? Oye, Pisis, las cartas están que quieren hablarte. Siete de bastos, rey de oros y la carta de el cinco de espadas. Es un mes de enero en el cual tú vas a estar desconectándote de situaciones y personas que no te están aportando nada. Es un mes en el cual mucha gente va a querer comunicarse contigo, van a querer tal vez pedirte favores, van a querer que tú los ayudes con ciertas cosas. Pero son personas que anteriormente no te han ayudado a ti. Y entonces está cierta energía en la cual ya es el momento, Pisis, de poner un límite. Con la carta del rey de oros veo en el aspecto financiero para tu vida, muy buenas oportunidades durante este mes para mejorar tus finanzas, muy buenas oportunidades para salir hacia adelante, muy buenas oportunidades en el trabajo. Con el cinco de espadas este mes de enero del dos mil veinticuatro es un mes en donde tú vas a estar demostrándole a alguien que tú tenías la razón. Aquí hay unas personas que quedan arrepentidas, quedan pidiendo disculpas, unas personas en las cuales tú les vas a demostrar que tú tenías razón, que tú eres triunfante, que tú eres la ganadora, que tú eres el ganador. ¿Cuál es el mensaje de parte de las cartas del amor para ti este mes de enero del dos mil veinticuatro? Tenemos la codependencia. Viene un momento en el cual tú te vas a estar independizando, en el cual tú vas a estar liberándote de situaciones y de personas, de situaciones que efectivamente han estado de alguna manera u otra limitándote, anclándote. Te liberas de adicciones afectivas, de adicciones románticas, de personas que han estado de alguna manera u otra solamente utilizándose, utilizándote y aprovechándose de ti. Entonces, enero te marca un mes donde vas a estar iniciando este dos mil veinticuatro con muchísima fuerza, con muchísima determinación, con una energía en donde la gente más vale que se monte en el trencito contigo, porque si no se van a quedar atrás, tú vas para adelante, piscis. La carta del propósito de vida, que puede ser literal tu propósito de vida o puede ser una actividad que va a ser importante para ti durante este mes de enero o un consejo de tus guías. Tienes la carta del apoyo. Vas a sentir apoyo, vas a sentir que no estás sola, que no estás solo, en donde Dios, el universo y tu propósito de vida constantemente te van a estar indicando de que estás tomando las decisiones correctas y de que vas a llegar hacia el lugar y la energía correcta. Si estás pasando por una situación de salud, hay recuperación o mejoría durante el mes de enero. Esta carta también me marca mucho cuando la veo para ti, recuperación o mejoría en la salud. ¡Febrero! ¿Cuál es el arcángel que te va a estar acompañando? Y recuerda suscribirte, activar la campana, sígueme para más, deja tus corazoncitos, manténme al tanto en los comentarios. Tienes el arcángel Raciel. Esta es la carta del ermitaño. Febrero es un mes en el cual tú vas a tener un gran crecimiento interno. Este crecimiento puede ser a nivel espiritual, puede ser a nivel religioso, puede ser a nivel de ti misma, de ti mismo. Pero va a haber un gran crecimiento, va a haber un gran momento en el cual tú dices, he aprendido mis lecciones. Febrero es un mes en el cual tú te vas a dar cuenta de que las situaciones pasaron por algo y que por todo lo que pasaste te ha enseñado lecciones. Que incluso algunos de ustedes podrían estar enseñándole estas lecciones a otras personas. Es como ese momento de una gran revelación, el mes de febrero del 2024 para ti en el cual tú dices, ya veo las cosas con claridad. ¿Cuál va a ser tu energía durante este mes, Pisces? Tenemos la carta de la comprensión. Hay mucha referencia a ti, mira, soltar, comprensión. Y esta energía de comprensión tiene estas aves volando de libertad. Viene un periodo, los siguientes tres meses de este nuevo año, 2024, te marcan como un periodo de liberarte. De abrir tus alas y volar, llegar a nuevos destinos, llegar a nuevos lugares. ¿Cuál es la predicción para ti? Y tenemos sota de copas. Hay una oportunidad que va a estarte llegando que tú dices, esto lo voy a aprovechar. Escucho esta frase, más vale pájaro en mano que 100 volando. Así que hay algo que tal vez tú vas a decir, lo tomo, venga, voy a hacerlo, voy a intentarlo. Prepárate para recibir oportunidades, para recibir ofertas durante el mes de febrero. Ofertas que podrían estarte alegrando el día. Algunos de ustedes sí me están marcando esta energía que en febrero las ofertas que te llegan, tú vas a decirle, bueno, ni modo, la agarro pues. Y no vas a estar como muy convencida, muy convencido de tomar esa oportunidad que te puede estar llegando. Puede ser en el ámbito profesional. Pero luego, una vez que la hayas agarrado, tú vas a decir, uh, esto me encanta. Qué bueno que tomé la decisión de dar este paso, de aceptar esta oferta, de crear este negocio. Pero, ¿cómo aplica para ti? Así es que de algo que al comienzo tú vas a decir, ah, bueno, ni modo, eso es lo que te va a dar a ti la gran libertad. Así que, atentos con eso. De no rechazar una oportunidad que al comienzo no parece muy atractiva para ti, porque luego esa es la oportunidad que te va a abrir las puertas para algo mucho mejor. Y que al final me marca de que te vas a quedar encantando. En las finanzas tenemos para ti las cartas del caballero de bastos. Y con esto escucho viajes y dinero. Bueno, algunos de ustedes van a encontrar la forma de poder combinar lo que te apasiona con algo que puede generar dinero. Algunos también podrían estarte pagando un viaje. Puede ser que tú estás ahorrando y durante el mes de febrero ya puedes realizar finalmente ese viaje. Principalmente, si tiene que ver con algo espiritual o religioso. Tiene que ver con el crecimiento de tu mente. Hay algo con los pensamientos también. Algún tipo de curso, clase para meditación. Podría estarte llegando esa oportunidad. En febrero podrías estarte ganando un curso. Puede ser en línea también. Esta carta me marca fuertemente también viajes y aventuras que vienen durante el mes de febrero que vas a poder realizar. ¿Qué más? Tenemos para ti la carta del rey de bastos. Fíjate que en todas estas líneas hasta el momento en enero tienes el rey de oros. Ahora en febrero el rey de bastos. Me marca una energía de muchísima fuerza, de muchísima determinación, de convertirte en la líder, el líder del mercado en el cual tú vas a estar. De llegar a una posición importante. Y mira, caballero de bastos, rey de bastos. Tus guías me acaban de marcar esta energía como aquí alguien para quien tú estás trabajando podría llevarte de viaje. O podría enviarte a un lugar de viaje diciéndote X. No, Pisces, necesitamos que vayas a hacer una gira por tal lugares, por ciertas cosas al trabajo. Para cada uno de ustedes va a ser diferente, pero aquí hay alguien que podría estarte llevando de gira. Podría estarte llevando como su mano derecha también durante el mes de febrero. ¿Cuál es el mensaje para el amor? Tenemos, vale la pena esperar. Te están indicando tus guías sin prisa, sin apuro, ve con calma. Hay una situación en la cual el tiempo divino va a estar funcionando que va a permitirte que obtengas algo importante para ti. Algo que has estado esperando en el aspecto del amor. Y también me marca esta energía de que tú te vas a sentir de esa manera. Tú vas a decir en el mes de febrero, valió la pena esperar. Sea lo que sea que represente eso para ti en el amor. Aquí están involucrados tanto los solteros como los que estén en pareja. Por ahí algo que tú vas a decir, la espera ha valido la pena. Incluso algunos de ustedes podrían decir, sabes que ha valido la pena haberme quedado soltera. Ha valido la pena haberme quedado soltero porque he podido manejarme de ciertas maneras en las cuales he recibido algo que me sorprende. Algo que estaba esperando, algo que me ha gustado. Bien, Pisces. Propósito de vida para el mes de febrero, vamos a ver. Tenemos flores. Hay una gran conexión con flores, con sembrar, con todo lo que tenga que ver con huertos, con granjas, fincas. Esa conexión va a ser importante para ti. Puede ser un mes en el cual recibes flores. Es algo inesperado. O sea, si todas las semanas tú recibes flores, entonces esto es como que no es un gran mensaje. Pero no me lo marcan de esa manera. Esto es algo inusual. Durante el mes de febrero vas a estar recibiendo algo particular con flores. Ah, febrero también es el mes del amor y la amistad. Pero una vez más, no me lo están marcando como que así clásico, claro, en el amor de la amistad, en este medio todo el mundo recibe flores. No, hay algo que tiene que ver contigo, flores, hierbas. Escucho también preparaciones como de tés. Entonces podrías estar recibiendo algún tipo de invitación como para ir a ver huertos, fincas, viñedos. Algo que hay un lugar tal vez en donde vas a tener que ir a cosechar tu... Puede ser una experiencia, es como una actividad. Y eso te lo van a invitar. Ahorita cuando estás viendo el video tú vas a decir, ah sí, sí, ya voy a ir yo a cosechar. Claro que sí voy. Dos veces voy a ir a cosechar. Espérate que llegue febrero y me cuentas. Marzo 2024. El arcángel que te acompaña, tenemos el arcángel Miguel. Tienes dos veces al arcángel Miguel, así que ese es el que está fuertemente contigo. Te marca de que marzo es un mes en el cual las cosas van a estar como en un punto de estabilidad, de balance. Marca para mí, como yo te estoy interpretando el mensaje en el mes de marzo, en el cual vas a sentirte de alguna manera u otra mucho más relajada, mucho más relajado, que las cosas finalmente llegan como a ese punto donde está intermedio. O sea, ni muy por arriba volando las cosas, ni muy por abajo que te sientas como que, hey, ¿qué está pasando por acá? Sino que vas como en una línea estable. Y eso es lo que me está marcando el arcángel Miguel para ti durante este mes. Un mes más tranquilo. Porque el mes de enero es como un mes como que súper hyper, que súper llegaste a la cima, súper que estás soltando cosas. El mes de febrero es un mes donde te lo marco muchísimo más con viajes, con movimientos de un lado hacia otro. Con cosas que has estado esperando que finalmente llegan a ti. Y oportunidades que te van a mantener como más. Y vas a decir, ok, necesito un momento para finalmente settle down, necesito para estabilizarme, para que las cosas ya cojan un ritmo mucho más estable. Y eso es lo que te llega en el mes de marzo. Tu energía. Tienes la carta de la conciencia. Tomar decisiones a conciencia, tomar decisiones con tranquilidad, en donde tu habilidad psíquica también o tu intuición podría estar bastante fuerte durante este mes de marzo. En el cual vas a estar conectando mente, cuerpo, corazón, alma. Va a haber como ese gran balance interno para ti. Y me marca una energía muy fuerte con descansar, con meditar, con recargar tus energías, con alguna conexión fuerte con la naturaleza. Mira que aquí te salieron las flores en febrero, así que de febrero para marzo hay algo con la naturaleza, con árboles, con sembrar. Y esto es algo que no es usual en su vida y lo vas a estar haciendo. La predicción para ti en el mes de marzo 2024. Mira, ya vamos por marzo aquí. Recuerda, seguiremos para más. Deja tus corazoncitos, tus comentarios. Manténganos al tanto de cómo se dan las cosas durante estos siguientes meses. Tienes la carta de la luna. Hay algo en marzo que te aterra, que te da miedo, que te da temor, pero que tú vas a ir de frente. Tú dices, ¿sabes qué? Yo le voy a dar con todo. Es un mes en el cual vas a estar venciendo tus temores, venciendo tus inseguridades. Podrías estar expuesta, expuesto en situaciones en las cuales te vas a sentir un poquito incómodo, un poquito incómodo. Como yo siempre les digo, yo les doy los mensajes como los recibo. Con mucho amor y respeto, las cosas buenas para que las recibas, las cosas no tan buenas para que sepas cómo las superas. Y aquí, vences, superas un miedo. Escucho, también hay algo como que, escuche, usé la palabra aterra. Si es que eso me marca como fobias. Para algunos de ustedes podrías estar sanando y trabajando profesionalmente con expertos para sanar una fobia. Podrías estar mejorando una fobia. O alguien muy, muy cercano a ti podría estar demostrando mejoría con algún tipo de fobia que tiene. Porque eso, escuché aterrar. Y escuché también, pueden algunas personas en tu vida, o tú, podrías tener estos sueños como que te despiertas con pesadillas. También los vas a estar superando. O una persona muy cercana a ti podría estar teniendo pesadillas durante este mes. Y obviamente te afecta, por eso te está marcando esto aquí. Lo van a superar. En el dinero veo la carta del 10 de espadas. Hay ciertos temores, ciertas inseguridades con esta energía. Esta es una carta, están las 10 espadas atravesadas en la espalda de esta persona. Y justo te estoy hablando acerca del dinero. Es un mes para cuidarte de prestar dinero. Es un mes para cuidarte de los documentos que vas a estar firmando. Muy atentos con eso de guárdame esta plata, guárdame esto. Con las finanzas hay que tener bastante precaución porque esto me marca traición. Las espadas están atravesadas a tu espalda. Entonces, para que evites traiciones, evites dificultades. ¿Cómo te va a afectar esto? ¿Logras salir adelante de esto? Es la única carta que en el instante tus guías me indican que necesita aclaración. ¿Tienes la carta del 2 de oros? Sí. ¿Lo vas a lograr salir? Vas a lograr... Hay un enredo que se va a formar con el dinero, con el presupuesto. Ya sea en tu vida personal o en tu trabajo. Yo te veo a ti entonces encargándote de tener que desenredar esa situación financiera. Podría ser situación financiera con números, con detalles, con cosas de impuestos que te va a corregir. Te va a tocar a ti corregir. Así que atentos con eso. Lo puedes evitar, claro, si echas para atrás y puedes... Ya que lo estás viendo adelantado, puedes entonces echar para atrás y corregir esa situación con los impuestos o con el dinero. Porque hay algo que no vas a estar esperando que suceda en el aspecto financiero que vas a poder resolver. Por supuesto que sí, con esta energía y esta carta que te sale aquí. Pero atentos con eso. ¿Qué más viene para ti en marzo? Mira esto, la carta del haz de copas. Abundancia, tranquilidad, bendiciones que van a estar lloviendo en tu vida. Entonces, esta energía definitivamente que te va a dar tranquilidad. Como te indiqué, hay una situación que tal vez tú vas a hacer una experiencia por primera vez que vas a tener. Hacer algún tipo de proceso. Hay algo que es por primera vez que te va a aterrar, te va a dar miedo. Tal vez tengas sueños con eso, pero lo vas a poder superar. Y con esta carta del haz de copas, esto es una gran bendición, una gran ayuda divina que va a estar llegando a ti. El mensaje de amor. Tenemos la carta de muy pronto. Van a estar en el mes de marzo recibiendo señales, mensajes en el aspecto del amor que te van a hacer sentir muy bien. Siempre y cuando tomes la decisión de qué es lo que quieres. Hay algo que tú has estado esperando en el amor que se concreta. Tal vez has estado esperando un bebé, tal vez has estado esperando una pareja, tal vez has estado esperando dar el siguiente paso en tu relación. En marzo lo dan. En marzo se da esa noticia y te dicen muy pronto. Así que prepárense. Y el consejo del propósito de vida, soltar. Abrimos con la carta de soltar y cerramos con la carta de soltar en el mes de marzo. Hay una situación que tal vez inicia desde enero en la cual tú te empiezas a sentir incómoda, incómodo. Y tú dices, pues voy a mover mis fichas para que de aquí al mes de marzo yo pueda finalmente soltar y dejar esto atrás. Así que algo que inicias que quieres soltar desde el mes de marzo, lo liberas y lo logras dejar atrás en el mes. Perdón, inicias en el mes de enero y tú dices, esto se tiene que acabar. Empiezas utilizando todo el mes de enero, todo el mes de febrero para poder organizar, planificar, establecer las cosas que quieres dejar atrás. Y lo logras entonces dejar atrás en marzo. Porque parece que esto de lo que tú quieres liberarte, que quieres soltar, no puede ser de allá para allá. O sea, necesita como un tipo de planificación y lo vas a lograr. Te decreto Luz, un feliz año 2024 y progreso.